En todo caso nosotros lo que vamos a hacer es dar atención también, atención primaria y atención especializada también a los inmigrantes sin papeles. Pero pensamos que la existencia de esa tarjeta sanitaria tiene unas connotaciones y unos problemas que incluso que trascienden en lo que es España y que afectan también a la Unión Europea. Cuando una persona que es indocumentada, o sea no tiene papeles, lleva una tarjeta sanitaria y tiene que recibir esa atención sanitaria fuera de España, eso digamos obliga a contraer determinadas obligaciones económicas a España con el país donde recibe la prestación. Por eso nosotros, más que dar esa tarjeta en sí, la tarjeta sanitaria, lo que planteamos y lo que vamos a hacer es dar otro tipo de documento diferente, que no sea una tarjeta sanitaria, pero que sea otro tipo de documento que permita recibir esa atención en Madrid, pero que no suponga otro tipo de obligaciones económicas en ningún otro país, en ningún otro lugar fuera. Pero quiero sobre todo dejar muy claro que no hablamos de inmigrantes, hablamos de personas y hablamos de personas que tienen que ser tratadas como tales y que tienen que recibir una atención sanitaria y que desde luego esta comunidad y este gobierno y en Madrid es una comunidad solidaria y nosotros no vamos a dejar de atender a una persona, a un ser humano por el hecho de que tenga o no papeles. ¡Gracias!